Hay que cantarle a la vida, hay que cantarle al amor, hay que cantarle a los sueños, cantemos juntos los dos. Mi nombre es Mariela González, soy escritora, también hago humor, así que un poquito de artista creo que sale de mí. Te pido que te sumes a esta aventura, quédate en tu casa, que yo también. Un beso, los quiero. Hola, buenos días. Mi nombre es Washington Ferreira, soy escritor. Sumate a nuestra aventura, quédate en casa, por vos, por los demás, por favor. Hola, mi nombre es Melina Dolan Pereira, tengo nueve años, soy escritora y estudiante. Estoy en cuarto año de escuela, sumate a nuestra aventura y quédate en casa, y por vos, y por todos. Buen día, buena jornada. Sumate a nuestra propuesta, a nuestra aventura, si no tenés obligación de primer orden para salir, no salgas, quédate en casa, por tu bien, por tu familia, por nosotros, por todos, para que esto se termine pronto y sí podamos salir y darnos un fraternal abrazo. Gracias. Hola, soy María Jaqueline Montelongo, comunicadora, escritora, actriz. Sumate a nuestra aventura y quédate en casa, por vos y por todos. Hola, mi nombre es María Fernanda Peralta y soy autora de literatura infantil. Hoy te invitamos a que te sumes a nuestra aventura y que te quedes en casa, por vos y por todos. Hay que cantarle a la vida, hay que cantarle al amor, hay que cantarle a los sueños, cantemos juntos los dos. Una papa y un puñato, una papa y un puñato, discutían profundamente, discutían profundamente. Un abuelo se observaba, escuchando atentamente, como la lechuga hermosa, una selga quería ser, esta le contó el secreto, para verse siempre bien. Un zapallo se quejaba, un zapallo se quejaba, un olor en la barriga, un olor en la barriga, un olor en la barriga. Un abuelo se quejaba, un olor en la barriga, 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 un olor en la Hay que cantarle a los sueños, cantemos juntos los dos. Hay que cantarle a la vida, hay que cantarle al amor. Hay que cantarle a los sueños, cantemos juntos los dos. Hay que cantarle a la vida, hay que cantarle al amor, hay que cantarle a los sueños, cantemos juntos los dos.